Oh Señor Jesús No hay enfermedades para ti Para ti no hay nada imposible Para ti Amor sacaste de las aguas Oh Señor A la diez libraste de las fieras Oh Señor Amor se sabriste el mar rojo Oh Señor Y se arroja luz a los noventa Y todo lo cual Para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta Para ti no hay mal ni tormenta Y se arroja luz a los noventa Y para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta Oh Señor Para ti no hay mal ni tormenta Oh Señor El buen lazaro resucitaste Oh Señor Y un milagro para mi yo quiero Todo lo cual Para ti no hay nada imposible Para ti no hay mal ni tormenta 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 Para ti no hay 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 tormenta nada es posible oh no pero no hay problemas ni esperados para ti no hay divorcio ni droga en las calles para ti ya no hay canciones ni si de animales para ti no hay tormentas ni calamidades para ti no hay nada es posible para ti no hay mal ni tormentas para ti no hay tormentas para ti para ti no hay nada es posible para ti no hay nada es posible para ti no hay mal ni tormentas para ti no hay tormentas para ti no hay tormentas para ti para ti no hay nada es posible para ti no hay nada es posible para ti no hay mal ni tormentas para ti Mi maldito no hay caso No me va a ser verdad para ti Para ti no hay nada Sin te darás Nada es posible para ti Para ti no hay maldito no hay nada Para ti no hay nada Sin te darás para ti Para ti no hay nada Sin te darás Oh no Nada es posible Para ti Sin te darás